Hola guaguitas, me han pedido este ejercicio, es súper sencillo, se los voy a hacer para que estén seguros de cómo se resuelve, ¿sí? Tenemos una cantidad de 100 kilos, dice, de alimento balanceado. Cuando un ejercicio me parece difícil, no se olviden hacerse un grafo. Dice que el 12% de esto son calorías, o sea, quiere decir que el 12% de esto les va a engordar. Bueno, pero, y el otro porcentaje seguramente les va a dar alimento, ¿no? Pero esta parte es lo que les va a dar energía, ¿ya? Ahora dice que de estos se dispone de maíz y de soya, maíz con un 10% de calorías y soya con un 15% de calorías. Entonces de estos 100 kilogramos, la parte azul que voy a dibujar es maíz, ¿ya? Todo esto es maíz y la parte que voy a pintar de amarillo es soya, ¿ya? Así. Entonces esta parte que voy a repintar de amarillo, esto dice que es el 15% de la soya. Y esto que voy a repintar de azul, dice que es el 10% del maíz, ¿ya? O sea, el total es el maíz. Cuando van a hablar de este 10%, el total es el maíz. Y cuando van a hablar del 15%, se refieren al total de soya, no al total de los 100 kilogramos, ¿ya? Sino al total de la soya que forma parte de los 100 kilogramos. Entonces yo voy a decir que el 12% de 100 kilogramos, entonces diría 12% de 100 kilogramos, es igual a las calorías de la soya, calorías soya, más calorías maíz. Entonces, ¿de dónde voy a sacar las calorías de soya? Las calorías de soya son el 15% de la cantidad de soya, más, ¿de dónde voy a sacar las calorías de maíz? Son el 10% de la cantidad de maíz. Bien, entonces me pregunta maíz y soya. Yo le puedo poner X a cualquiera de los dos. Tenían que definir antes, ¿no? Solamente que yo lo estoy haciendo rápido. Entonces, en vez de soya, que sea X, ¿ya? Y ¿cuánto va a ser maíz? Bien, ahora, de aquí voy a sacar cuánto es maíz, ¿ya? Voy a multiplicar por 100 toda la ecuación, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Ya? Por 100 y por 100. ¿Para qué? Para hacer desaparecer los denominadores. Entonces, esto con esto se va a simplificar con esto, ya que el 100 se reparte a ambos. Bien, entonces quedaría algo así. Les va a quedar 1200 es igual a 15 veces X más 10 veces M. De aquí, lo que podemos hacer es encontrar una relación de X a M, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos despejar M. 1200 menos 15X dividido entre 10 es igual a M. Pero ahora necesito la ecuación principal, ¿ya? También pueden hacer al revés. Yo he elegido esta ecuación para despejar M y puede ser que haya elegido la más complicada. Hay una ecuación más. Es bien sencilla. Dice que M más X es igual a 100. ¿De dónde saco esto? Del mismo dibujo. Fíjense, M más X es 100, ¿ya? Entonces, solamente, incluso puedo sacar M de aquí, que es mucho más fácil. M es 100 menos X. Y lo reemplazo en esta ecuación. Voy a borrar esto que he despejado M porque era muy complicado. Entonces, voy a reemplazarlo aquí. 1200 es igual a 15 veces X más 10 veces que M. M, ¿cuánto es? 100 menos X. ¿De dónde he sacado eso? De aquí, ¿ya? Entonces, simplemente les queda despejar X y ya estaría el ejercicio.